Reconciliar a la Iglesia y a las víctimas de algunos de sus integrantes. Ese fue el objetivo del primer día del Papa Francisco en el Festival de la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica en Lisboa. Se reunió con 13 sobrevivientes de abusos sexuales del clero portugués y condenó a los líderes de la Iglesia Católica de Portugal por el escándalo. Dijo que sus acciones habían contribuido a ahuyentar a los fieles y ordenó a los miembros de la jerarquía católica que cambiaran su forma de actuar y trataran mejor a las víctimas. Y por los escándalos que han desfigurado su rostro y que llaman a una purificación humilde, constante, partiendo del grito de dolor de las víctimas que siempre han de ser acogidas y escuchadas. El viaje del pontífice se produce luego que se conociera un informe que revelaba que más de 4.800 niños podrían haber sufrido abusos por parte de sacerdotes y personal eclesiástico desde 1950. Sin embargo, la respuesta de los obispos portugueses a las conclusiones del informe reveló la dificultad del clero para aceptar su responsabilidad. Antes del informe, las autoridades eclesiásticas portuguesas habían insistido en que solo había un puñado de casos de abusos sexuales a menores. Tras la publicación del documento, los obispos se negaron inicialmente a apartar del ministerio a los abusadores nombrados y dijeron que solo indemnizarían a las víctimas si así lo ordenaban los tribunales. Entre los fieles y el clero visitante, algunos no quieren hablar de ello. Bueno, no creo que esta sea la oportunidad para hablar de estas cosas. En este momento, no estoy preparado en absoluto. Definitivamente esperamos que todo lo que está claro, lo que está mal, se detenga y cese. Y el Papa también ha mostrado su compromiso para resolver este problema. En una declaración, la Conferencia Episcopal de Portugal afirma que se compromete a dar prioridad a las víctimas y a trabajar juntos en la reparación y recuperación de las mismas.